Mami, I can record. Ok, let me do it with that. How are you doing? Dejen que los... Los camas... Los camas... Mami, we're just a drummer. Come on a piano. Let me do it. My house. Tres, si. Tres, mi. Tres, mi. Tres, ma. Tres, ma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Andy a messo! ¿Qué haces? ¡Cállate la mierda! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Buen pie! ¡Buen pie! ¡Buen pie! ¡No en cuando ya ven! ¡Ere, ¡Nejo! ¡Ere, ¿no? ¿Cállate la mierda? ¡Me gran pie! ¡Date, ¿no? No, 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 no.